La pelota argentino la tocan para el 7, la tocan para Príncipe, Príncipe tira un caño Más allá que siempre se dice, el penal bien pateado, el gol Atardo, que va igualmente buscando su revancha, nos habrá el número 4, Duré, otro buen tándem por la derecha Duré para Príncipe, Príncipe de cabeza, gol ¡Gol! ¡Gol! Estamos viendo los muebles, se viene Panchito Duré con el centro, está para Pichinini La domina, puede ser, la domina Pichinini, busca descarga, la toca atrás Viene para Fernández, un rebote, atención, le queda por allá a Príncipe, Príncipe que encarga en área Príncipe, el centro, el disparo ¡Gol! Sale Charrua, Madero Pase, el gol que es bueno, se viene Príncipe por el segundo, vamos a los manos, Príncipe ¡Gol! Y débil a las manos del número 1 Acosta Córdoba que la recuperó rápido, Mustache que la pidió ahí para caminar al pequeño Remate al arco, Príncipe, gol ¡Gol! Hasta acá, 27 de la Madrid, llegaba con 19 de Córdoba Mustache, Mustache la pelota, para el tercero Monzón, Monzón la tocó para Príncipe ¡Gol! 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 Nada Hasta la Colombo Va, siempre la Monzón Lo podía Monzón, corre Príncipe, ahora sale el arquero ¡Opa! El rebote le queda ahora a Príncipe, píguenle como viene ¡Príncipe! ¡Principe! Vidal, como así él no podía Vidal y ahora recupera la pelota central Córdoba, le pido largo, buscándolo a Príncipe que va a la espalda de Quintero Ataca Príncipe, Fava por el medio, llega Príncipe, mete en centro, carretero Gol de central Córdoba, no se puede creer Gol de central Córdoba No pudo cortar Bollino, el taco que fue infructuoso de Gutiérrez, la recuperó rápido Madero Buena pelota de Mustache para Príncipe, a ver dos contra tres, espera Pichinini, lo ven al nueve, remate al arco ¡Gol! La pelota a la mitad de la cancha, el poder de central Córdoba Pase hacia la derecha, el toque entre líneas muy bueno Viene en busca del empate central Córdoba, el toque hacia atrás, el recuperó arco, gol ¡Gol! Marca arco, línea estaba cerca, marca córner, se la tiró de esquina Para el dueño de casa, lo hicieron rápido, Mustache Viene en el centro del área del 10 Quedó el rebote, segundo, palo, 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 palo Para un lado y para el otro el 10, está intratable, no es complemento, mete cruzado Ahora ya correr con Príncipe Marcos, Marcos Romero Príncipe soltó para Fava en el área ¡Ah! ¡Travesario! ¡Travesario lo tuvo central Córdoba, llegó de eso! Marcos nos sorprende, derroba de atrás, el número nueve Ahí la jugaba el derecho La izquierda está habilitada, se viene el equipo Charrua Con el número siguiente que va, ahí arranca Príncipe Y ve, coloca en el centro ¡Machar arquero! ¡Está! 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 ¡Está el primero! ¡Pelota al medio! ¡Un rebote! ¡La izquierda! ¡Ahí está! ¡Con Juerrante! ¡Lo pudo el Juerrante! ¡De ahí despeque! ¡Está! 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 ¡ ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!